Buenos días, este es el tercer vídeo del efecto pedal. Es un procedimiento donde se repite una nota sin cambiarla. Puede tocarlo o puede tocar... Da igual, es un pedal. Y vamos a aplicar esto a la guitarra eléctrica y a la música rock. La versión más sencilla es la donde se toca un mi cejilla en el traste 9, pisando la segunda, tercera, cuarta cuerda. Bien, y luego la movemos a un re, séptimo traste. Bien, vamos a ver cómo funciona. También se puede hacerlo con las posturas normales, mi, re. Vamos a ver cómo funciona. Música 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 Música